Al 30 de julio, únicamente el 0.2% de las personas vacunadas contra COVID-19 reportó un posible efecto secundario, conocidos como eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, siendo dolor de cabeza, trastornos en el punto de aplicación o dolor local, fiebre o febrícula, fatiga o cansancio y dolores musculares los más frecuentes. El Centro Nacional de Fármaco y Vigilancia del Ministerio de Salud comunica que desde que dio inicio a la campaña de vacunación al 30 de julio de 2021, se han analizado un total de 5.015 notificaciones de la vacuna de Pfizer. La semalea continúa siendo el evento más reportado o presentado en la población, seguido de dolor en el sitio de aplicación, fiebre y erupciones cutáneas. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, cuya aplicación inició en el mes de abril al 30 de julio de 2021, se han analizado un total de 2.133 notificaciones. La cefalea, en este caso, también continúa siendo uno de los efectos de mayor frecuencia, seguido de fiebre o febrícula, dolores musculares o dolores corporales. De acuerdo al número de aves recibidos, se muestra que solamente el 0,2% de las personas vacunadas han notificado algún síntoma posterior a la vacunación. Se le recuerda a la población la importancia de notificar cualquier evento que surja para recibir la vacunación al link www.notificacentroamerica.net. El Centro Nacional de Fármaco Vigilancia, el 30 de julio de 2021, analizó un total de 5.015 notificaciones de precisamente estos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación con la vacuna de Pfizer y 2.137 notificaciones con AstraZeneca. Dentro de las reacciones más reportadas con la vacuna Pfizer se encuentran los trastornos del sistema nervioso, mayoritariamente la cefalea, seguidos de trastornos en el punto de aplicación dolor local, de trastornos generales como fiebre, así como trastornos de la piel, es decir, erupción cutánea. Para la vacuna de AstraZeneca, la cefalea también es la reacción más frecuente que se presenta, seguida de fiebre o trastornos también del sistema musculoso esquelético y trastorno general, es decir, dolor en el cuerpo.